Hola, hola, buenas tardes, como esta comunidad de Fotógrafas Latam, son Fernanda Patiño, cofundadora de Fotógrafas Latam, hoy vamos a estar aquí con Lorena Velasco, mi compañera y con una invitada muy, muy, muy especial, porque hoy abrimos una nueva sección en Fotógrafas Latam. Hace rato que no teníamos un estreno de secciones, habíamos estado bien ocupadas llevándoles a ustedes lo mejor y bueno, y esta cuarentena nos ha llevado también a renacer en otras cositas, ¿no? Entonces, hoy le damos la bienvenida a esta nueva sección que es lunes de proyectos fotográficos. Vamos a estar compartiendo proyectos fotográficos que ya tienen una trayectoria, que ya tienen un pie, ¿no? Que ya tienen un soporte, que ya tienen un impacto, que están todavía buscando, ¿no? Otros rumbos, otros caminos, otras formas de mostrarse y aquí en Fotógrafas Latam les damos la oportunidad y abrimos la puerta para que nos puedan mostrar sus proyectos y obviamente desde la voz y desde su rostro nos cuenten de qué se tratan esos proyectos, cómo les ha costado, qué hay detrás de sus proyectos, quién está detrás de esos proyectos, qué fotógrafa está, de qué país y bueno, y también para que nos inspire, ¿no? Hay proyectos lindísimos y esta es una oportunidad para que, bueno, para que podamos conocer mucho más el trabajo, mucho más profundo, mucho más serio, ¿no? De lo que es una sola foto, de lo que es la estética, sino más bien ir buscando un poco más, un marco más investigativo que nos ayude a soportar nuestros proyectos. Muchas gracias a quienes están conectando, ahí ya van 36 personas, por ahí ya la vi a Lore Velasco conectada. Bueno, mientras nuestra fotógrafa invitada nos confirma la pantalla, ya para abrirle la pantalla a ella, les voy contando un poco, ¿no? Angélica Scott es una fotógrafa mexicana, ella estudió periodismo, ha sido editora de varios periódicos en México y ha tenido muchas menciones de honor a nivel de fotografía contemporánea. Tuvo un... ganó el concurso iberoamericano de fotografía contemporánea. Bueno, ha ganado la Bienal de Artes Visuales del Noreste de México como mención de honor. También uno tuvo una Bienal Fotográfica de la Baja California de México. Y bueno, ha tenido una trayectoria, digamos, de unos estudios que le han ayudado a soportar y a crear su proyecto fotográfico. Quisiera que, Angélica, si estás ahí, por favor me enviaras la solicitud. Un momento. A ver, ya estoy aquí. Hola. Ya estoy aquí. ¿Cómo estás, Angélica? Hola. Tienes como un poquito lenta la conexión. Muy bien, muy bien. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Angélica? Mucho gusto. ¿Cómo está todo por allá, por México? Oye, un poquito después. Bien, un poquito caliente a Tijuana. Hace calor. Bien, un poquito caliente a Tijuana. Hace calor. ¿Siguen en cuarentena? ¿Están en cuarentena cuidándose? Claro, sí. Nos estamos cuidando. Sí, nos estamos cuidando. Claro, sí. Sí, nos estamos cuidando. Vale, Angélica. No sé si de pronto, si tienes auriculares o algo para poderte escuchar. Creo que no te alcanzo a escuchar como muy claro. A ver, me voy a poner más cequitas. A ver, ¿me botás? Ahí te escucho mejor. Ok. Es que no, no tengo. Es que no, no tengo. No tengo el bífono. Me agarraron las carreras porque me voy a la ciudad de México. Me voy a la ciudad de México al miércoles. Y andaba haciendo un montón de copos. Y andaba haciendo un montón de copos. Bueno, Angélica, pues nada. Ya aquí ya le estaba contando a la gente quién eras, ¿no? Pero, bueno, ya te di una introducción. Sí quisiera que tú misma nos contaras quién eres, qué haces, qué has estudiado. Bueno, pues, bueno, yo ya tengo, yo ya tengo muchos años en la fotografía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te hago fotografías en serie como unos 15. En serie como unos 15. Ajá. Ajá. Y bueno, desde los 18 estoy en esto. Ya tienes una trayectoria bastante fuerte. Por ahí vi que tenías varias menciones de honor y varios concursos ganados. Tienes un recorrido bastante importante y bastante bonito. Y ahora con esta nueva sección quisimos abrir esta puerta y cuando apareciste tú, bueno, las cosas llegan, ¿no? Me pareció bien lindo y bien importante también darle una puerta a estos proyectos que son tan duros de hacer, que llevan tanto tiempo y que, bueno, y que necesitan también cada vez más ser vistos, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo conocí y apenas lo vi. Me pareció encantador y qué lindo que la gente lo pueda conocer por estos medios. Entonces, cuéntanos, Angélica, sobre este proyecto. ¿Cuánto tiempo llevas? Por ahí leíamos que llevabas más de 15 años con todo el proyecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Desde el 2002. Desde el 2002. Y a viajar a la península con mis hijas. Luego, ahí... Nada más... Era cuando venía toda esta vorágine... Era cuando venía toda esta... Vía con cámara análoga... Vía con cámara análoga... Este... Me recibí... Me recibí... Acopando una... Y seguí haciéndolas revelando... Y seguí haciéndolas revelando... Y planeando... Y después... Armé la historia... Armé la historia... Apenas 100... En el 2012. Diez años después... Diez años después... De que empecé a hacerlo... Empecé a armar las series... A armar las series... Y ya que las armé... Pues ya que las armé... Pues ya que las armé... Empecé a mostrar así... Como una por una por una... Ajá... Entonces... Después de otros... Ocho años de ya armarme de tantas series... Hice cerrarlo... Y ponerle un título... Para cerrar todas estas series... ¿No? Para cerrar todas estas series... ¿No? Y ya fue que salió... Ya fue que salió... Ninguna ballena... Disculpa que te interrumpa... Pero si nos están diciendo... Que hay un... Que está mal el audio contigo... Que de pronto se escucha un eco... Que se escucha muy bajito... Ajá... Déjame ver... Tengo... Necesito unos audífonos... ¿Verdad? Unos audífonos... ¿Verdad? Sí... Si lo puedes... Si puedes con audífonos... Mucho mejor... Déjame ver si me los prestan... Déjame ver si me los prestan... Yo sí... Yo sí... Préstame... Préstame tus audífonos... Préstame tus audífonos... Ahorita los voy a conseguir... Ahí vienen... Ahorita los voy a conseguir... Ahí vienen... Listo... Sí... Para que podamos escuchar mucho mejor... Sí... ¡Sofí! Sí... ¡Sofí! ¡Sofí! La voy a salir... La voy a salir... ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Tu papi no! ¡Tu papi no! Bueno, esperemos... ¡No! 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 ¡Se me cayó mi teléfono! ¡No! ¡No! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Y si se oye medio raro! ¡Si se oye medio raro! ¿Verdad? Vale... Eh... Angélica... Entonces podríamos... Eso... Que... Que... Mantenga cerca el celular... Para que podamos escucharte bien... A ver... Creo que ahorita... A ver... Creo que ahorita ya estoy mejor... Ahí se escucha mucho mejor... Sí... ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Sí... Dale... Angélica... Vale... Entonces tú nos contabas que ya llevamos una trayectoria bastante larga... ¡Qué pena! Que iniciaste también hasta con fotografía europeica... No, no... Yo nunca he hecho eso... No, no... Yo nunca he hecho eso... Siempre pura fotografía análoga... Fotografía análoga... Ok, ok... Análoga... Sí... Bueno, aquí estamos viendo algo de la serie... La serie que se publicó hoy en la página es Van Ellas Varadas, que hace parte, ¿no? De todo el proyecto... Ajá... ¿Son cuántas, cuántas, digamos, series van dentro de este... de este proyecto? Pues, mira... Empezó con uno que se llama... Empezó con uno que se llama... Huellas... Huellas y ballenas... Huellas y ballenas... Que, bueno... Y ahí es donde empieza la izquierda... Se va haciendo como el viaje con mis hijas... Y así fueron... Se fueron haciendo como... Luego siguió otro que se llama Huracán de Sal... Que son autorretratos... Y cuando mi casa se cae porque el huracán lo tumba... El huracán Odil tumba mi casa... Una casa móvil que tengo en la playa... Y luego hice otro que se llama... Desierto Abistal... Hay otro que se llama Tiburón Ballena... Este de Van Ellas Varadas... Que es un... Es un juego de palabras... Es un oximorón... Este... ¿Me oyen? Yo te escucho... Yo te escucho... Ya no se oye ese eco que se oía... Este... Sí, te digo... Este de Van Ellas Varadas... Este fue el último intento que ya dije... Ya lo quiero cerrar... Este... Fue un... Un este... Pues está hecho... Este está hecho con una cámara de formato mediano... Todas las series están hechos con una... Con 35 milímetros... Pero este específicamente está hecho con... Medio formato... Ajá... Por eso también tiene así como... Es... Esa fuerza, ¿no? De... De detalle y de textura y de atmósfera... Ajá... Sí, sí... Tiene... Tiene varios... Varios frentes, digamos, ¿no? Varios frentes en los que... En los que ayuda a contar, ¿no? Y a narrar como todas esas sensaciones y ese mensaje y ese lenguaje que tú quieres manifestar en medio de toda esta obra. Esta foto yo creo que es una de las que... De esta serie de las que más me gustan y de las más impactantes y más fuertes de las que creo que de las que más gustan. Sí, es muy fuerte, ¿no? Haces como una conjugación también al cuerpo, ¿no? Al cuerpo también como con la cosmovisión, digamos, un poquito como onírica con la naturaleza y las ballenas. Cuéntanos sobre eso, Angélica. Pues, bueno, mira, te voy a leer un poquito de mi texto, que la verdad yo los textos los trabajo mucho, me cuesta mucho enseñarlos, me costaba mucho mostrarlos, me sentía muy insegura. Y para mí la foto era más fácil, ¿no? Es más fácil hacerla. Entonces, este, el texto siempre, pues, fue, pues, tuve que estudiar, ¿no? Estudiar, estudiar, o leer, 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 y bueno, pero ahí está como esa sensibilidad para hacerlo, ¿no? Y en este caso escribí en este texto de Ninguna ballena es una isla, quisiera que no cierre, ¿no? Pero no pude porque finalmente me han sucedido más cosas con la naturaleza y como sigo yendo y sigo viva, pues, entonces dije, bueno, ¿y por qué lo tengo que cerrar, no? Entonces, en este caso, aquí hay un textito, un pedacito que quiero leerles, que dice que el azar siempre está conmigo. Y regresar una y otra vez al mismo lugar. Las imágenes que invento usando mi cuerpo, apropiándome de él para hacer un compendio de criaturas en situaciones punzantes, absurdas, fantásticas y de humor. No hay más. El bestiario, o sea, en ninguna ballena, es una isla, es un bestiario, ¿no? El bestiario tiene una salvaje entropía, un ruido interior que repite conceptos, formas, deseos y miedos que surgen de otras posibles realidades, aunque al final, como toda clasificación, tal vez estaría marcada por el error, la ausencia y la otredad. Y luego pongo aquí, el acto de escribir es una forma de dibujar un mapa, y puede dibujar un mapa quien investiga, explora y camina en el espacio. Yo empecé un croquis acompañada de un perro, mi totem para ver, tocar y contar ballenas. A ellos, los perros, no tengo que buscarlos. Pasan por mi casa y aparecen en mis caminatas. Si hablamos de evolución, metafóricamente en la línea del tiempo, la sombra de la ballena fue un lobo. Por eso utilizo al perro como una voz en mis proyectos. Qué lindo, qué lindo y qué fuerte. Claro, la imagen del perro está muy presente también en la obra, ¿no? Y de pronto hace mucha falta también esto que nos cuentes, que nos cuentes cómo logras o cuál es la idea de poder meter esa figura, ¿no? Dentro del lenguaje que tú quieres, de lo que quieres manifestar. Y es esa forma del lobo también. Y bueno, y lo de la ballena que me parece muy onírico y muy poético. Y la forma en que conjugas ese montón de símbolos, ¿no? Como una simbología dentro de una manifestación y de una comunicación. Entonces es un trabajo que digamos que estás jugando y estás conjugando con simbologías y con intenciones también, Angélica. Nos pareció valiosísimo que nos pudieras compartir eso. Sí, cuando hice el texto para una de las series que se llama Un desierto de Medusa, que es otra serie que no me nombré ahorita. Durante la investigación, el azar me llevó a conocer la constelación del Can Mayor, la estrella perro, o llamada también Sirio, cuya masa es tres veces más grande que el Sol y es el centro de un sistema solar de 52 planetas que giran alrededor de ella. Es la estrella más brillante vista desde la Tierra. No es maravilloso descubrir al hacer el texto que un perro cósmico, no quiero parecer exótica, pero así me sucedió, me llevó a una ballena cósmica. Cetus es una constelación que se extiende desde el Ecuador hacia el hemisferio austral y por debajo de las constelaciones de Aries y Pisces. En la mitología griega, Cetus es el monstruo marino citado en la famosa historia de Andrómeda, la princesa que fue encadenada en las rocas para ser entregada a Poseidón. Fue descrito como un pez dragón o como una serpiente marina, aunque algunos autores afirman que esta criatura era como una gran ballena, y en efecto, fue la sombra de una gran ballena la que vio a Perseo en el mar y el semidios acuchilló al cetáceo sin piedad, con la misma hoz que usó para matar a Medusa. Luego entonces, Perseo fue el primer matavallena. Ok. Tú quería que nos cuentes también, ¿cómo te encuentras tú estos escenarios? ¿Fueron coincidencia durante viajes o hiciste la expedición de ir a buscar estas ballenas? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Sí, esta que está en la pantalla es una ballena hecha arena, ya. Ajá, es una isla que está en donde llegan las ballenas a aparearse y a procrearse. Entonces, cuando, hace como unos tres años, yo creo que esas hacen cuatro años que las tomé, o tres o cuatro años, no me acuerdo, pero cuando yo iba a ver las ballenas a ese lugar, no te dejan bajar a ciertos lugares, ¿no? Porque son reservas. Y a mí se me antojaba bajarme ahí porque era un lugar así espectacular, ¿no? Es una isla de arena, una isla de arena. Y entonces, cuando empecé a, cuando iba, siempre veía que tenía otra forma, ¿no? Entonces, ya me explicaron ahí los biólogos, no, pues es que el agua y la erosión y la marea, pues siempre la cambia. Y se me ocurrió hablar con los de la reserva y me dijeron, sí, puedes venir, puedes venir. Y me llevé nada más dos cámaras, la de 35 milímetros y la de medio formato. Y me recibieron ahí, metí un proyecto, metí el proyecto, me dijeron que sí, que fuera, me fui en camión. Yo a este lugar de aquí, de Tijuana, quedan a 10 horas, a 10 horas y me fui en camión, no me quise ir en mi carro porque soy muy nerviosa para manejar. Soy muy aventada para muchas cosas, pero para manejar no. Entonces, bueno, me fui en camión, llegué, nos pasamos en una lancha a la isla y en una cuatrimoto la recorrimos. Porque no puedes recorrerla caminando porque es como fangosa. Y entonces empecé a ver todas estas ballenas ahí porque, aparte, este proyecto no ha terminado. O sea, este es uno que estoy haciendo otro texto que no las he mostrado, pero en realidad es un cementerio de ballenas. Entonces me impresioné muchísimo. Ya cuando eso me sucedió y que tomé todas estas fotos, tomé esta la primera vez, algunas, porque nada más lo recorrí una parte por el horario y todo. Ahí fue cuando dije, es que ya no me puede suceder nada más. O sea, esto que encontré, esta ballena hecha arena y esta, en mi investigación, pues di que la ballena era un, primero vivió en la tierra, luego se fue al mar y ahora me doy cuenta que después regresa a la tierra, ¿no? Se regresa a morir a la tierra. Y es como algo lúdico o algo que yo lo pueda hacer así como simbólico también, pero en realidad todos queremos morir con menos dolor, ¿no? Entonces yo creo que de morirse en un lugar como riscos, como acantilados, pues se van y se quedan agonizando, me imagino que en la arena. Y entonces encontré esta específicamente que está hecha arena, pues para mí fue impresionante, ¿no? Bueno, y tengo otras que es el otro segundo proyecto, ¿no? Es el, digo, es el otro, el último proyecto que estoy trabajando ahorita, pero tengo las fotos, pero necesito hacer el texto. Y no presento trabajo hasta que no tengo el texto. Sí. Ya, claro. Ajá. Impresionante, es, digamos, como una metáfora entera, ¿no? Sí, uno se queda prácticamente, es como muy poético, ¿no? Pero también es un poco crudo y lo tomas desde una simbología, yo creo que sí, que tiene tela para cortar y para hablar muchísimo también. Quisiera como que nos hables ahí en lo que tú nos contabas. Entonces, hablas también como la figura de la mujer, el cuerpo y la relación con la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Cómo tú haces esa relación o cómo abordas ese tema desde este proyecto? Pues, bueno, lo abordo, este, o sea, yo me utilizo yo misma para representar a la mujer, ¿no? Soy yo, pero no soy yo, ¿no? Somos todas, ¿no? En ese contexto. Sí, pues, puede ser cualquier mujer. Entonces, pues, sí, es un trabajo, pues, político, es un trabajo de género, tiene que ver con el origen, tiene que ver con lo primitivo, tiene que ver con la existencia, ¿no? Con la tierra. Entonces, necesitaba estar, para hacer la semántica sobre el proyecto, necesitaba estar la mujer para ser la ballena, o ser la planta, o ser, ¿no? Como todo esto. Sí, 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 es como una figura, la figura prima, ¿no? Como la figura principal, y una forma como de representarse también por medio de la ballena, por medio de la naturaleza, de la misma mujer que lo vemos ahí representado en las imágenes. Angélica, quería, por ejemplo, que nos cuentes, pues, son varias series que hacen parte de todo ese proceso que tú nos cuentas. Con este en específico, ¿qué trayectoria ha tenido? ¿O cómo ha sido su recibimiento? ¿Qué tanto has hecho? ¿Dónde lo has mostrado? ¿Cómo ha sido recibido este proyecto? Pues, mira, por ejemplo, aquí localmente, en Tijuana, pues, muy bien, ¿no? He tenido una publicación de una revista, todo un número de una revista de una universidad privada. Me hicieron un dossier. Este, se expuso también ahora en marzo en el Museo del Rule con unas chicas que organizaron todo un evento de mujeres que tenía que ver con todo esto de, pues, todos los feminicidios que están ocurriendo, ¿no? Y el tema, el tema lo trató, hubo un texto, una curadora, y me invitó Eunice Adorno, que es una niña también que tiene un trabajo documentalista ella. Y ahí se hicieron las fotos en tela, en papel unas, y una grandota la pusieron afuera del museo en tela, como de dos metros por dos metros. Y tengo un video, tengo una pieza ya armada, pero no la he estrenado, porque la quiero mostrar ya sea en un festival grande, que se adapte a la pantalla, en todo, que es la misma, es como, son otras imágenes, pero es la misma, es el mismo proyecto, ¿no? La ballena varada, la mujer varada, el camino, todas estas, sí, como todas estas imágenes, ¿no? Tan contundentes y tan, sí, tienen una atmósfera, ¿no? Todas tienen como un hilo, ¿no? Y la arena, la arena deshaciéndose, hay como un poco de escultura, todas las instalaciones que encuentro en esos lugares, ¿no? Para hacia los animales. Sí, Angélica, mira que por ahí nos pregunta Kells.b Medina, dice, ¿cuál es su proceso de presentar sus proyectos en esos lugares? O sea, ¿cómo tú haces para, bueno, para que te publiquen, o para que te llamen, o simplemente llaman? ¿Cómo ha sido tu proceso, mejor dicho, para ti? Bueno, pues yo, 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 primero, pues, edito, ¿no? La llego, revelo, las escaneo, las escaneo, las veo, las reviso, selecciono, pero soy muy certera con las imágenes, el medio formato es muy caro trabajar con medio formato, casi todas las fotos es una sola foto, yo nada más hago un tiro, un tiro, y ese tiro tiene que ser certero. Y bueno, ya cuando la selecciono, por ejemplo, de 12, que el rollo de medio formato trae, de 120 trae 12, entonces mínimo me tienen que salir así, no por presumir, pero me tienen que salir 10 bien, ¿no? Tal vez la primera, más o menos, algo pasó por el rollo o al final, pero las 10 me tienen que salir así, ¿no? 9, súper bien. Entonces ya yo selecciono el material y trabajo el texto, empiezo como a jugar con la idea, a jugar con las palabras, a meterlas, por ejemplo, esto de van ellas varadas, pues es un oximorón que hay una contradicción, ¿no? Como van a ir ellas varadas, pero viene siendo como el hacer el título para hacer el concepto con la fotografía, con las fotos, ¿no? Y luego ya ver cómo hago el texto, que es lo que estoy diciendo. Creo que lo que más me cuesta trabajo es enseñar el texto, ¿no? Me da mucha inseguridad el texto, es así como para mí, pero así es como me voy. Y luego ya me soy muy cuidadosa, eso sí, yo sí podría dar un taller de cómo manejarte en las redes, ¿no? Si estamos ahorita en este mundo de redes, porque yo crecí con el diarismo, yo trabajé muchos años en los diarios, ¿no? En los periódicos, y sabía cuán poderoso era en ese momento publicar una imagen, ¿no? Cuando alguien ponía tu imagen y tu nombre abajo. Eso es muy poderoso. Sí, sí, sí. Entonces, ahora la gente, la gente que es creativa, o que quiere ser creativa, o bueno, todos somos creativos, pero me refiero a los que quieren ser como, que están como en este rollo de destacar o hacer cosas, cosas, pues no, no uses tus redes para tu vida, para tu rutina, porque pues a mí es como, le quita crédito, ¿no? Si tú estás manejando una idea de lo que quieres ser, pues entonces nada más publica tu trabajo, ¿no? Y que sea un trabajo fuerte, ¿no? No la foto así que se te ocurrió hoy y que ya porque tus amigos te van a dar like, no. O sea, yo publico solamente, voy subiendo las imágenes cuando ya tengo escrito el texto y cuando ya sé cómo se llama la serie y cuál es la serie. Entonces, lo que hago es como, me he dado cuenta que capto la atención, ¿no? Como de gente que está haciendo revista o algo y entonces me preguntan, o sí me preguntan, este, ¿no quieres publicar conmigo? Y entonces ahí ya hay un acuerdo. Yo les digo sí, pero a ver, ¿qué calidad tiene la revista? Como cuando ya la abre la gente, si se ve bien la foto, si tiene la calidad que yo la tengo, el texto si no me lo van a cortar, si mis letras no me las van a cambiar. Como siempre estoy como con la editora de, a ver, estas son mis condiciones y yo te doy mi trabajo, ¿me entienden? Sí, porque no nos pagan, ¿no? Nos deberían de pagar. Nos deberían de pagar, ¿no? Porque es un trabajo que lleva mucho tiempo y es muy, pues sí, te lleva a una disciplina, ¿no? Entonces ya ahí es cuando yo ya sé cómo hacerlo, pues cómo publicarlo. O si la revista se lo mando o ellos me lo piden. Pero fíjate que solito, cuando el trabajo tiene calidad, solito llega, solito llega, ¿no? Solito llega las invitaciones. Sí. Pero te digo, eso es mi acuerdo. Sí, creo que una vez que se abre la puerta con una, si el trabajo es bueno, se siguen abriendo otras puertas. Sí. Y pues nada, y siempre pasa. Eso, obviamente, sabemos que este medio, el medio visual es muy codiciado por protagonismo, por likes, como tú dices, como por figurar, a veces tan vacíamente. Pero cuando es un trabajo serio, es un trabajo que lleva tiempo, que es un trabajo que lleva bastante esfuerzo, que no es solamente crear para publicar, sino crear con un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que llevas tanto tiempo, tantos años, tanta dedicación, que es un trabajo autobiográfico, ya, pues, pasa a otro punto de importancia y realmente, pues, se ve el impacto de lo que tú estás contando y de lo que tú estás haciendo. A mí me gustaba mucho algo que yo leí dentro del trabajo que, dentro de la reseña que tú nos mandaste, y es que tú nos cuentas que el título de todo el proceso que es Ningún hombre es una ballena, ¿no? Entonces, que tú lo adaptas. Ningún hombre es una isla. Es una isla. Es una isla, pero que es tomado de un autor inglés. Sí, del poema. ¿Cierto? Ajá. Entonces, ¿cómo tú haces esa analogía también como desde la literatura, ¿no? De adaptando el nombre de este título que es de John Donne, ¿no? Y cómo haces esa analogía, tú también la propias y empiezas a tomar también géneros literarios, cómo es el bestiario, ¿no? Cómo lo tomas, cómo lo reseñas, cómo lo desmenuzas, por decirlo así, lo haces trizas y luego lo reconfiguras. Es un proceso larguísimo, imagino, Angélica. ¿Cómo haces eso? Entonces, ¿cómo tú te pones a hacer esta creación? Pues leyendo, ¿no? Leyendo. Me gusta mucho. Le comentaba a otra personita que me había entrevistado hace un mes, que primero yo, antes de ser artista visual, era una escritora frustrada. Me sentía así, ¿no? Porque desde los 13 años yo deseaba con, creo que uno de mis primeros libros que me cayó a la mano cuando era niña en la secundaria fue ese de Mujercitas, ¿no? Y una, y pues la niña decía que era escritora, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ser escritora. Y luego no me sentía segura, pues por todo el rollo que trae uno, ¿no? De, bueno, yo vengo de una familia de muchos hermanos y pues si me hubiera perdido ni se hubieran dado cuenta. Yo decía, si no hubiera llegado a mi casa ni se hubieran dado cuenta. Pero bueno, entonces, en este caso, para mí la literatura primero salió, primero es antes que la fotografía. Entonces, creo que cuando ya me decidí a presentarla o enseñarla, sí estaba bien consciente de que tenía que empoderarla con el texto, ¿no? Y claro, estudiando, porque he tomado talleres con gente muy inteligente, con gente que siempre ha estado, pues, ahí, ¿no? Firme, ¿no? Por ejemplo, uno de mis maestros así que fue Javier Ramírez Ramón, él, con él fue que me decidí, ¿no? Ah, dije, bueno, pues entonces voy a hacer mis imágenes y mi texto por un lado, ¿no? Y ya, así agarré como un caminito, ¿no? Agarré un caminito, pero de repente sí como que me aburro. Me aburro y no me aburro porque siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando. Ahorita estoy leyendo La Conquista de los Polos y luego leo Los Viajes de Gulliver y luego leo a Isaac Asimov y luego leo así, así estoy, siempre estoy leyendo, leyendo, leyendo. Y ahorita estoy, te digo, haciendo el otro texto que lo quiero apropiarme y cambiarle la forma del cuento de Monterroso que se llama Y cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí, entonces el mío va a decir Y cuando despertó la ballena aún estaba allí, ¿no? Y como este juego, pero pero ahí están las imágenes, nada más necesito saber por dónde le voy a dar al texto. Ya tengo como todo a... Según yo, estoy adentro de la ballena, ¿no? En esta cuarentena estoy adentro de la ballena, entonces adentro de la ballena está oscuro, entonces cuando estás oscuro se sensibilizan los sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el oído. Entonces estoy escribiendo algo así, ¿no? Como sobre mi memoria, ¿qué es los primeros recuerdos que tengo sobre el oído? O sobre la vista. ¿Qué fue primero? ¿El oído o la vista? Y así empiezo como a... Pues es que creo que me causa felicidad eso a mi realidad. O sea, vivir como en eso me gusta más que vivir mi realidad, ¿no? Que vivir la realidad de... Pues de lo que va a suceder. Pero es tu realidad, ¿no? Es tu realidad y es como una reivindicación también comunicativa de esa realidad, de esa existencia. Y además, ¿quién te lo impide? No, impresionante. Nadie nos impide imaginar, nadie. ¿No? Hace 30 años la gente decía, ay, la taravisión, cuando te la pasabas viendo la televisión, y ahora, ¿qué? ¿El celular? Entonces, ¿por qué estamos consumiendo... ¿Por qué seguimos consumiendo imágenes? Y por qué no hacerlas nosotros para que los otros las consuman, ¿no? Bueno, yo siento que yo las hago para que me consuman, pero yo no consumo lo de los demás. Me cuido, ¿no? Este... Cuido mi... ¿Cómo se dice? Mi limpieza, ¿no? Visual. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué quiero? ¿A qué me dedico? Por eso te digo que las redes son muy poderosas, así que todas las que estén dedicadas a eso, pues, chéquense mucho qué publican todos los días, ¿no? Porque... Sí, claro. Uno puede estar publicando diario cosas, pero pueden pasar 10 años y nadie se va a acordar, ¿no? Sí, claro. Sí, no es la cantidad, ¿no? Ajá, tiene que ser algo poderoso o algo que... que te diga algo a ti, ¿no? Que te sientas como... Porque, pues, sí, es como te digo estar... Es como los que somos así, los que consumen, ¿no? Que, ah, se compran 30 pares de zapatos, sí, pero nunca van a fiestas, ¿no? No salen... Tienen 30 zapatillas, pero las tienen ahí guardadas. No, hay que como saber para qué estamos consumiendo o para qué estamos creando o para qué estamos, ¿no? Como cuestionarnos, ¿no? Total, total, Angélica. Tienes una, digamos, como una visión más allá de lo visual. Y, por ejemplo, también, sí, totalmente. Tú interactúas como... Haces funcionar todos tus sentidos, ¿no? Lindísimo eso que nos contabas ahorita desde... Visto desde la cuarentena de tú dentro de la ballena y como todo el resto de sentidos se activan o se... Bueno, se vuelven un poco más inestésicos hacia el mundo exterior, hacia el contexto, hacia nuestra capacidad de pronto de adaptación, hasta estos tiempos que a todos nos ha tocado tan duro, ¿no? Pero tú lo vuelves prácticamente como una poesía. Ojalá. Esperamos ver esos procesos que tú nos cuentas más adelante que ya lo tengas listo y nada, y tú sabes que aquí en Fotógrafas es una puerta abierta para ver esos proyectos. Quería que nos cuentes también como... Me queda un poco una duda. Tú dices que este proyecto es una pieza que es transdisciplina, ¿no? O sea, que tiene varias disciplinas que es video, fotografía y escultura. ¿Cómo haces esa interacción? Pues, pues, no, no las he presentado. Fíjate, mira, la verdad, mi trabajo, mi trabajo... Es que tengo varias cosas. O sea, este es el más largo, ¿no? El de la ballena, el del concepto de la ballena es un trabajo muy grande. Sí, pero tengo otro que es de un archivo que me encontré también muy increíble en las imágenes y es una película vieja que es Codacron y también, bueno, eso me llevó unos años armar la pieza con Javier y luego hicimos un fotolibro y luego se presentó. Y luego tengo... En lo que yo me iba a hacer lo de las ballenas, también tenía un negocio de fiestas, de foto y video para fiestas en San Diego. Entonces, después hice una edición con quinceañeras. Entonces, otro libro que tengo es una pieza también ahí parada. Y esto de las ballenas se ha quedado ahí. Ahorita aquí el Estado me dice que si exhibimos, pero pues no, no tengo ahorita ninguna propuesta de exhibirlo, ¿no? Porque sería increíble que me patrocinara un museo una exposición y se exhibiera, ¿no? En los videos, con el texto, con las fotos, con las piezas de escultura. Bueno, la escultura, las piezas son algunas macetas que hice con objetos que me he encontrado con animales ahí secos, tengo fósiles, tengo los algunos huesos de la llena. Entonces, pues sí, ahí están. Es un proceso, es un proceso largo, bastante largo, pero, pero nada, es muy gratificante de verlo y de compartirlo. Mira que hay mucha gente por ahí que nos está escribiendo, que está agradeciendo, que tú nos compartas tu trabajo y quisiera que nos cuentes, Angélica, qué aprendizaje tú te vas llevando de este proceso porque es como es autobiográfico, entonces, cómo ha evolucionado ese aprendizaje, esa intención también de un principio a ahora, cómo lo ves, qué más quisieras hacer con él, si vas, bueno, tú nos contabas que es un proceso que va siguiendo, va siguiendo en el tiempo, pero entonces, que a ti a nivel personal, que te llena o qué te llevas de todo este proceso y de todo este qué hacer fotográfico. No, pues, de verdad, me pone muy, es este, bueno, a veces hasta quiero llorar, ¿no? Porque, guay, cómo me ha sucedido el hecho de, por ejemplo, en el imaginario colectivo, la gente siempre dice aquí en la península, ah, sí, las ballenas, todo el mundo escribe, ¿no? Los periodistas, la gente de turismo, sí, en el imaginario colectivo, la gente dice, ah, las ballenas llegan a procrearse y a parir, ¿no? Entonces, llegan y llegan y se van con su ballenato, se van. Pero, en esa parte donde yo vi cómo había tantos esqueletos de ballenas, pues, entonces, también escogen para morir, ¿no? Escogen ese lugar también para morir. Y así es cuando ya nos hacemos grandes, cuando nos hacemos adultos, yo pienso que hay como una intuición, así como, yo cuando tuve a mis hijas, no quería ver a la gente, quería estar nada más con mis hijas y me molestaba que me vinieran a visitar porque me hacía como incómodo, ¿no? Que me vinieran así como, yo lo veía como que me venían a, pues, no sé, a ver todo mi contexto y yo quería como estar sola, como estar con mis hijas. Eso es muy intuitivo, eso es muy animal, ¿no? Entonces, también la, yo pienso que cuando cuando vas enfermando y te quieres morir o ya es como el último recorrido que dices hasta aquí, uno también escoge a dónde quedarse, ¿no? Uno dice, me quiero, no me quiero morir en el hospital, me quiero morir en mi casa, no me quiero morir en este lugar, me quiero morir. Eso, eso es, es muy, muy de los mamíferos, ¿no? Nos, nos alejamos, no queremos que nos vean, no queremos, entonces cuando, cuando vi eso, este, la verdad me quedé así como, o sea, yo empecé con una, con una, con una ballena que me salió y salió, sacó su cabeza y hizo contacto conmigo y luego la de la, la clásica de la cola y luego después vi una varada y luego después veo esta hecha arena, entonces, pues, ya qué más me puede pasar, ¿no? o sea, para mí es, la fotografía me ha llevado a imaginar o a estar en, en situaciones o en cosas que, si yo estuviera trabajando en otra cosa o estuviera dedicada, no sé, a cualquier oficio que son, cualquiera es maravilloso, pero no me hubiera hecho sentir esto que yo quería vivir a los 13 años, ¿no? Quería escribir, quería ser, quería ser escritora, ¿no? Entonces, pues, no soy escritora, pero, pero, con las imágenes doy a, doy más bien, dejo abierto a que la gente se imagine y escriba lo que quiera, ¿no? O sea, pues, ya. Muchas gracias, Angélica, de verdad que me dejas, yo creo que, sí, es muy lindo, es muy lindo el proceso, también es como muy onírico y digamos como un poco metafórico lo que nos cuentas, yo creo que los que te están escuchando, creo que quedamos así como imaginando muchas cosas, ¿no? Porque creo que como que logras rescatar un poco del niño que llevamos, el niño curioso que llevamos dentro y, bueno, y tú nos llevas también a unos escenarios que son muy poco, muy poco, digamos, como habitables, muy poco conocidos y que muy poco, muy poco abordados también, ¿no? Y nos llevas como a traspasar estas realidades ahorita en nuestras casas a ver este proyecto y esas reflexiones bastante, bastante lindas, bastante fuertes, digamos, también entre, entre nosotras. Te agradecemos también desde fotógrafas de poder compartir, de poder que tú con tus propias palabras nos cuentes y nos inspires a seguir haciendo, a seguir creando sin límites y, nada, eres un ejemplo, eres un ejemplo de un buen trabajo, de un trabajo de dedicación, de un trabajo duro y que sigue tocando puertas, ¿no? Y que, bueno, que esta oportunidad sea la primera vez, ojalá que tengamos más veces de poder encontrarnos, de vernos, de seguir compartiendo esos trabajos que tú haces y, pues, nada, si quisiera que nos cuentes que, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede ver tu trabajo? ¿O si te quieren contactar? Ah, pues, te digo, en las redes, este, ahí me van a ver con puras publicaciones y puro trabajo, este, no, casi no subo cosas así de rutina más que en mi trabajo, como publicaciones, este, links donde la gente me publica o los videos, como todas estas cosas, en, en el Facebook, tengo una página de fan, también tengo más y mi Facebook y luego el Instagram, en, en Beams y, este, eh, mi, mi página la estoy remodelando porque es con, es tanto el trabajo, estoy ahorita ya, ya estoy a punto de terminarla, pero ahorita no está funcionando, pero sí, en las redes está, la verdad, me cuesta, por ejemplo, en Instagram ahorita nada más está todo lo de la ballena, no puedo, no quiero subir lo del archivo, que es un trabajo así también de guau, este, uno se queda con, yo, hasta digo, ¿cómo me sucedió todo esto? porque también es, es una historia increíble que también tiene que ver con la literatura, este, que yo lo uní con la literatura así súper fuerte, este, el archivo, me apropié de él, me apropié de un título de un cuento de Borges, y, y, pero no lo quiero subir porque, eh, quiero como que quede limpia la página de, de Instagram, nada más con lo de la, con lo de la ballena, para que sea como esta historia, ¿no? Y lo del archivo, yo pienso que ya que arme la, la serie, porque voy a hacer como un video más adelante, pero, este, o armar otra página para nada más este trabajo, porque es, es un archivo de una familia, entonces quiero dejar así como bien claro los, eh, los puntos, ¿no? Que las fotos es una apropiación mía, pero el trabajo no es mío, ¿no? Ajá. Ajá. Listo, Angélica, pues nada, está perfecto, a mí me parece muy bien tener esa organización con, con las redes sociales y la forma de mostrar el trabajo, ¿no? De una forma más que todo más de calidad, sino de cantidad, de qué es, de cantidad, más bien de calidad, y nada, te pueden encontrar en Angélica Escoto, igual ahí está en nuestra publicación en, aquí en la página en Instagram, ahí está el arroba, y para que la, la puedan seguir, y nada, y estamos pendientes de ese video que tú nos dices, de todos los procesos que tú nos cuentas, aquí estamos en Fotógrafas Latam abiertas a conocer muchas visiones de muchos países, de muchos territorios, de muchos sentires, y bueno, qué lindo de que tú nos hayas acompañado hoy en esta, en esta primera muestra de esta nueva sección de lunes de proyectos fotográficos, vamos a estar dentro de un mes también mostrando otra fotógrafa con otros, con otro proyecto, y así sucesivamente, prácticamente una vez al mes estaremos acompañándonos, viéndonos, escuchándonos, y es una oportunidad más como para mostrar más allá de lo visual, sino los trabajos de fondo, ¿no? Un poquito de ese trabajo tan duro que es hacer proyectos fotográficos, de qué tanto tiempo nos lleva, de qué referencias podemos llevarnos y cargarnos también para nuestras propias visiones, entonces, nada, eres un proyecto de inspiración, Angélica, muchas gracias por acompañarnos, te agradecemos mucho desde Fotógrafo Latán con mi compañera por ahí que estaba saludándote, Lorena Velasco te estaba mandando saludos, y pues nada, y la comunidad ahí. Y a todos, y yo les digo pues que que esto es, sí es muy duro, la verdad es muy duro, es muy duro tener un, más ahora de lo que digo, ¿no? De que somos tantos los que publicamos tantas cosas que pues es muy difícil que nos vean, pero, y también hay que tener disciplina, ¿no? Este, bueno, yo, yo, algunas amigas las perdí porque no me voy, no me iba los viernes con ellas a tomar la copa. Ok. Entonces, este, bueno, a veces hay un precio, ¿no? Hay un precio, este, muchas, ay no, tú no, ya ni te invitamos porque no vas o no llegas, y siempre decía, ya llego, y no llegaba, porque estaba en mi casa escribiendo, o terminaste revisando el texto, o editando, poniendo una foto aquí, la otra adelante, la otra atrás, a una más adelante. Entonces, si de verdad queremos, este, ser serios, pues hay que tener disciplina, ¿no? No tenemos, aquí en Tijuana, pues hay muchos bares y a uno le encanta andar en los bares, pero, pues, yo te digo, perdí amistades porque nunca llegué a las, a las, a las cantinas. Pero bueno, yo les doy muchas gracias por, por, este, invitarme, por, enseñar mi trabajo, y espero les inspire a alguien más, y yo aquí estoy, cualquier cosa, este, si contesto, no, 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 no soy rockstar, si contesto a la gente, y en lo que yo las pueda ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias, Angélica. Ahí te están mandando saludos también de México, de Perú, y nada, pues, no, no nos queda más que felicidad y gratitud de, de poder tenerte con nosotras abriendo esta sección. Y ya, pues, saludos. ¿Se grabó, la grabaste la entrevista o no? Yo creo que la podemos bajar, o sea, la dejamos ahorita subiendo y la podemos bajar. Ah, estaría muy bien, ¿no? Porque eso sirve, eso sirve para, para ustedes y para mí, ¿no? Así es. Total, total, sí, es algo, es un material de información. Ajá. Total. Y además que es la primera que tenemos hoy abriendo esta sección, entonces, cuenta con ello, Angélica. Ay, qué linda, y nada, pues, y nada, pues, no me queda más sino que agradecerte, es el tiempo de las, de las, de los agradecimientos y pues a la comunidad que está ahí, que no se desconectó, ahí estuvieron, que sean bienvenidas, chicas, si quieren, si tienen proyectos fotográficos, si tienen alguna pregunta, también si tienen todavía preguntas, están ahí el chat para que lo, lo puedan hacer, ya saben que esa es una nueva sección que se dará una vez al mes, un lunes, cada día finales, y pues nada, si están interesadas, por favor, nos escriben y nos envían sus trabajos para que nosotras hagamos la revisión, para que hablemos con ustedes. Por ahí dice que se puede guardar en el canal de videos, en Instagram. Sí, 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 lo podremos hacer, vamos a ver si lo hacemos por aquí en el, en el canal de los videos o en el YouTube que es como un poco más accesible también y más fácil. Ya lo, ya lo compartiríamos y ya te contaríamos a ti también, Angélica. No hay problema con eso, cuenta con ello. Pues que tengan mucha suerte en su, en su, en su, este, convocatoria que tienen abierta y Angélica cierra, ¿verdad? Este. Sí, ya cierra el 28. Es mucho trabajo. Hay para que postule esto también. Sí, tienen mucho trabajo, mucho trabajo les espera. Sí, afortunadamente la acogida ha sido bien bonita, muy, muy esperada también, queríamos que, que darle la oportunidad a las chicas de que tuvieron un buen tiempo, de que pudieran tener y armar sus proyectos. Este 2020 ha sido difícil para todos, entonces no queríamos acosar o presionar de que tenía que ser en una fecha y de que tenían que mandar en afanes y pasando cuarentenas y situaciones tan duras, ¿no? En toda Latinoamérica y en el mundo. Quisimos por eso extenderla hasta, bueno, ya nos queda un mes, el 28 de agosto se cierra, así que vamos a estar esperando hasta el último día, 12 de la noche, del 28 de agosto vamos a estar esperando los trabajos y el equipo, somos cinco personas que está detrás de todo ese proyecto trabajando muy duro, Jimena Chagüe es nuestra curadora invitada y es la que, quien da su última palabra sobre, sobre esta, sobre esta elección, digamos, van a ser 20 fotógrafas seleccionadas, así que hay muy buena posibilidad de que hayan buenas ganadoras, de que se lleve lo mejor de la calidad de estas postulaciones para París, entonces ahí también invitadísima Angélica para que mandes su trabajo, sería lindísimo también verlo ahí. Cuando vi que se había lanzado, que se había abierto, sí voy, voy a ir a la Ciudad de México a ver a mi mamá y luego a recoger esas fotos del, del Museo del Rule y me regreso y voy a tener tiempo porque me vengo, nada más duro unas 10 días y me regreso y voy a tener tiempo para mandar, así que ya. Listo, 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 ya tienes calculado el tiempo así que ahí te esperamos con tu postulación y ahí a las chicas que están ahí pendientes también viendo y escuchando este en vivo, bienvenidas y nada, pues no extiendo más la despedida. Yo voy a estar, yo voy a estar con mi compañera que hay tantas, tantas mujeres talentosas y creativas y dedicadas y muy aplicadas, ¿no? En todas partes, sí, con unas cosas muy interesantes que decir, muchísimas, ahí, fíjole, ajá. Sí, 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 estamos abiertas a eso, a conocer mucho, mucho trabajo, esta plataforma nos ha servido para eso, para sorprendernos. sí, que nos estamos así como, que podemos así vernos, ¿no? Que hay alguien como ustedes que se organizan y convocan y ahí estamos las otras enseñando. Es bien alentador de las dos partes, ¿no? De las que estamos creando y de las editoras. O sea, ser editor también es un trabajo que no se, no se, aún no se valora así, ¿no? Porque, ay, editor, a ver, ¿y quién les paga? ¿Quién te paga por hacer esto? Es un trabajo valiosísimo, si no, pues, yo, las demás tendríamos menos, menos empuje, ¿no? Entonces eso es así como de comunidad, ¿no? Y más que nosotros entre las mujeres así como, más, pues, no se venía dando, ¿no? Entonces ahora se me hace así como, yo me pongo muy contenta, digo, wow. Cuando abro la página y veo que hay otros proyectos así, digo, híjole, yo ni sabía de estas mujeres o de estas, ¿no? Que están haciendo todo esto, digo, y sin un pago, ¿no? Es que deberíamos, deberíamos de luchar, porque nos publican pagar, porque por publicar pagar, ¿no? Sí, 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 estamos, estamos, sin embargo, eso, apoyadas entre todas, es, fotógrafas, la TAM está abogando por eso, porque haya mucha igualdad también de que los trabajos sean reconocidos, ¿no? Y que sea una puerta también para darse a conocer, estamos entradas también en las fotógrafas emergentes que tienen un trabajo ya muy serio, pero que les cuesta un poco mostrar su trabajo y bueno, damos la oportunidad, ¿no? También a ello y bueno, digamos que con el tiempo y con el fruto del trabajo hemos ido como uniendo un poco más, fortaleciendo un poco más y bueno, queremos siempre dar como lo mejor que podemos entregar a la comunidad y sí, o sea, sin un pago, pero créeme que bueno, que eso es una gratificación bastante grande de ver los buenos resultados, las buenas alianzas, las buenas compañeras que uno se encuentra y bueno, y buenos encuentros con los que podemos también intercambiar experiencias. Ajá, y es histórico, ¿no? Te digo, esto, por ejemplo, tener todas estas llamadas grabadas, tú no sabes a quién le va a servir, a qué niña le va a servir o niño le va a servir en 15 años, ¿no? Es decir, ah, mira lo que está diciendo y, ¿no? Entonces, ahí, por eso, cómo nos invisibilizaron tantos años, ¿no? ¿Cuántos años? Hay que aprovechar ahora. Ajá, ajá, por eso les digo que hay que tomar la herramienta con el poder que tiene, ¿no? No para, o sea, no para ser borreguitos como los demás, ¿no? Sino para decir, ah, lo voy a utilizar para mí, para, para, para empoderarme, ¿no? Para, para que mi trabajo luzca, no para estar jugando, o, pues sí, igual, a lo mejor ese es tu propósito, pero si, si de verdad quieres otra cosa, pues entonces utilízalo, utiliza las, las redes para, 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 ¿no? Para decir quién eres y cómo lo, y cómo piensas y, y cómo, y qué es lo que quieres decir, ¿no? Totalmente de acuerdo, Angélica, aquí estamos, aquí estamos desde, desde Fotógrafas La Tama, hice una puerta abierta y, y bueno, eh, ahí a las que nos están escuchando también, ya saben que tenemos convocatoria abierta, tenemos nueva sección para que, eh, si tienen trabajos, eh, los manden y, ya nos quedan 25 segundos y nos van a cerrar ya él en vivo, entonces aprovecho y me despido, Angélica, muchas gracias a ti, a la comunidad, abrazos fraternos, cuídense en esta cuarentena, y un fuerte abrazo desde Colombia. Gracias, un beso, chao, chao, bye. Vale, chao. 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 Chao.